En la ciudad de Buenos Aires dio inicio la séptima reunión del foro sobre administración tributaria. En la apertura del mismo participó el vicepresidente de la nación, Amado Boudou, y destacó la necesidad de diferenciar entre inversores y evasores. Reuniones como estas permiten que las agencias tributarias de los distintos países puedan coordinar e intercambiar información que nos permita tener un control más estricto sobre todos estos flujos de capitales que, como ustedes saben, muchas veces se han utilizado para financiar el terrorismo, el narcotráfico, y en esto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha tenido una posición muy fuerte en el G20, en forma permanente, por eso estamos contentos que se haga esta reunión acá en la Argentina. El gobierno, siempre que hay algún abuso, va a estar buscando ponerse del lado de la mayoría, del lado de la gente, y esto, fíjese, uno lo puede notar en distintas actividades, como fue en el caso de la ley de medios, como es en el caso del papel para diarios, y en este caso, con el tema de los combustibles, donde hay una discriminación de precios para aumentarle justamente a los que compran a granel, cosa que suena absurda a todas luces. En todos estos casos, el gobierno va a estar trabajando muy fuerte para ponerse del lado de la mayoría, porque, fíjese, esto nos remite a otro tema, que es el tema de la justicia cautelar. Como una y otra vez, los grupos concentrados, o algún poder concentrado, estamos en este momento con el caso del sindicato UATRE también, que ha ido a la justicia cautelar, para intentar que no se ponga en funcionamiento una ley que tiene menos de un mes. O sea que hay un congreso que fue votado mayoritariamente por el pueblo argentino, hay una presidenta que fue votada mayoritariamente por el pueblo argentino, y a veces los grupos económicos que no tienen el favor del pueblo, o los candidatos que ellos los representan, han usado este mecanismo para eludir la democracia, y pareciera que hay un sector de la justicia que pretende tener poder de veto, porque no permite, o intenta no permitir, que funcione el sistema legal vigente en la Argentina. El tema de los sistemas recaudatorios, poder llevar adelante políticas que mejoren la calidad de vida, permitan el crecimiento sustentable, y eso en la Argentina ha quedado demostrado con la importantísima tarea que ha llevado en estos años la AFIP, con Ricardo Echegaray al frente de ella, y que, bueno, es un pilar de poder llevar adelante políticas públicas que llegan al conjunto de la población, como las políticas previsionales, la asignación universal por hijo, la obra pública que ha tenido en la Argentina un desarrollo muy importante. Lo que le gusta al gobierno es que haya paritarias, porque en las paritarias pueden discutir los representantes de los trabajadores con las cámaras empresariales, y en definitiva son ellos los que tienen que tener la seriedad y la racionalidad para encontrar en cada actividad cuál es la mejor trayectoria de salarios.